Y estamos de regreso aquí en K-Pop Music y al fin tengo a estas talentosas muchachas, damas y caballeros, les presento a The X-Code, por favor, aplauso, bravo. Yo me río porque yo tengo esa confusión, porque antes había un grupo que era X-Code igual, entonces ya me confundo, suele pasar chicas. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Nerviosa? Pero yo creo que ellas están más nerviosas que ustedes, ¿no? Claro, vamos a iniciar primero presentándonos. ¿Cómo se llaman y a quién interpretan? Hola, yo soy Naomi e interpreto a K-Hun. Hola, yo soy Mariluz e interpreto a H-Hun Wong. Hola, yo soy Mireia e interpreto a Y-Hun. Hola, soy Alison e interpreto a Sh-Hun. Hola, por el otro lado. Hola, mi nombre es Marilin e interpreto a W-Hun. Hola, soy Xiomara e interpreto a Yem. Hola, soy Katy e interpreto a Min-Huk. Ahora la pregunta importante. ¿Qué se siente rendir tributo a una banda masculina? Porque yo sé que los grupos coreanos masculinos tienen coreografías fuertes, muy fuertes. Incluso para las mujeres también es demasiado difícil. ¿Cómo han logrado este nivel de baile? Yo creo que eso se logra con ensayo. En realidad, nosotros siendo chicas para interpretar a Monsta X es un súper reto, la verdad. Pero como somos fans de ellos, entonces yo creo que no hay nada que nos detenga en lo que se trata de interpretar. Han aprendido con el corazón. Exacto, exacto. Y aquí, ¿quién es la más pequeña en edad? Ah, en edad. Xiomara. No se echen el pato. Ya digamos que soy yo. Ya yo voy a ser la más pequeña de este grupo, ya. Me hace sentir gracias, me hace sentir bien. ¿Cuántos años tiene la más pequeña? Alison, perdón, perdón. Ah, 19. Ah, bueno, no es tan pequeña porque aquí hemos tenido niñas de 15 años, de 16 años. ¿Y cómo hacen a la par? Porque si ya es la más pequeña, yo supongo que ya están estudiando, ya no secundaria, pues ya terminaron. ¿Cómo hacen con los estudios? En realidad, creo que cada uno tiene un horario fijo, ¿no? Por ejemplo, cada uno en su casa ya ordena y siempre comprendiendo, la verdad. Siempre dialogando. Por ejemplo, ella nos dice, ¿sabes qué? Tengo, no sé, tal día, algún trabajo, etc. Entonces, ya, pues nosotras tratamos de avanzar lo más que puede y al siguiente ensayo le ayudamos a ella. Claro, ¿y se han presentado ya en eventos? Sí, sí, ya nos hemos presentado en varios eventos. En realidad, hace poco hemos tenido uno. Bueno, si me permite también. Este domingo también tenemos un evento que se llama Mami en Perú, el cual es un súper evento bastante reconocido porque es bastante internacional. Van a venir muchos grupos de diferentes ciudades. Así que, para que se enteren, de pasito. Vamos a ir, bueno, representando a Monsta X y todos los que aman a Monsta X. Óyame, de todos los fanáticos, que yo estoy 100% segura que los van a apoyar, las van a apoyar. Y aquí, a ver, ¿a quién es el mejor bailando? Pues siempre hay una que... Yo no es que quiera destacar, ¿no? Pero, ya, bueno, sí, acá, espérame, un momento. Acabo de oler, falsa modestia. Acabo de oler una falsa modestia por aquí. Ya, bueno, puede ser, se ríe, entonces, es verdad. No, está bien, porque yo creo que... Bueno, no sé quién es la que inició el grupo. Ya, ya, ya. Ella ha sido la culpable de meterles a esta, a este lado oscuro. A ver, yo tengo la pregunta. ¿Ustedes, ustedes, antes de ingresar al grupo, ya tenían tiempo como kpopers? Todas, todas, o alguna solo un mes, por ahí. Ah, ya, entonces tú no has sido la culpable de meterles al lado oscuro. Yo te digo, porque acá también muchas personas que han trabajado con nosotros, no eran kpopers, incluso no les gustaba el kpop. Pero como están, escuchan, escuchan, escuchan cada rato. La música les gusta, les gusta. Por acá mi productor, por ejemplo, tiene sus canciones favoritas, de God Seven, If You Do, de Krap, de Henry Lauza, y lo escucha, y lo escucha, y lo escucha, y así. Cosas que, bueno, en este caso yo soy la culpable de traerlos al lado oscuro, ¿no? Pero bueno, esto es parte de la vida. Es una de las nuestras. Arriba, ¿qué? Bien, chicas, ¿qué canción van a bailar hoy? El día de hoy hemos traído Stack, de Monsta X, y bueno, esperamos sea de su agrado para todos. Entonces yo les voy a ayudar con los micros para que ustedes se pongan en ubicación. Así que, chicos, disfruten mucho de este, de esta interpretación, de este baile que ya lo he visto hace un momento y está demasiado bueno. Las dejo con ellas. Las dejo con ellas. Las dejo con ellas. Las dejo con ellas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!